que me dice mi vieja viejo dame 137 pesos porque voy a la tienda le digo que vas a la tienda que vas a comprar voy a comprar leche huevo pan un camello un carro lo que me alcanza a ti que te valga tú dame 137 pesos me dice mi vieja y que me le quedo mirarlo asi porque me esta exigiendo le va bueno traete tu monedero le digo ya que se va bien bien gustosa corriendo por el monedero ya que llega y que lo abre 137 pesos me dijiste que querías vieja si viejo dame 137 pesos y le hago ahí te van y que se me queda mirarlo asi con cara de pocos amigos y me dice te dije que son 137 pesos es más le digo ten un quinienton